Música Para ustedes en vivo, desde lo que es Morelos, aquí afuera del parque ecológico Morelos, Chapultepec, donde está haciendo una manifestación para que el señor Draco, gobernador de Morelos, lleve a cabo la entrega de los perros que se le retiraron a la señora Dora, quien es la tutela de los perros, amigos de prensa animal, estamos aquí transmitiendo para ustedes, estamos viendo aquí una serie de manifestantes que están dando a conocer cuáles son las necesidades que tienen para los perros. Hola, 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 hola señora Dora, ¿cómo está? Hola, 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 hola. Estamos viendo que aquí hay una presentación de la señora Dora Ayala, que es la que está llevando a cabo lo que es la manifestación, para que devuelvan a sus perros, 158 perros que fueron retenidos por parte de las autoridades del estado de Morelos, las cuales están exigiéndoles que se dé respuesta de dónde se encuentran sus animales. La edad de cuatro metros, altísima, ellos saltaron ahí, o sea, no se vale, y además no tengo por qué tener miedo de que, además, no me pueden tocar a los perros, ya están amparados, no pueden, no deben, no, no deben, se haría esto más grande. Hola, señora Dora, ¿cómo está usted? Yo soy de prensa de animal, y yo quería preguntarle sobre cuál es la situación de los perros que tienen ahí en... No, la desconozco, por eso vine aquí a exigir que me los dejen ver, pero más que todo que me los entreguen. Ajá. ¿Cuáles son las peticiones? ¿Qué le ha dicho la señora? ¿Qué le ha dicho el gobierno del estado de Morelos? Nada, absolutamente nada. Estamos transmitiendo en vivo para prensa animal, ¿cuántos perritos y en qué estado se encontraban? Se encontraban. ¿O se encuentran? Bueno, ¿se encuentran? ¿En qué estado se encuentran? Lo ignoro. ¿Y en qué estado se encontraban? Excelentes, excelentes, en una propiedad inmensa vivían en el paraíso, y los sacaron de ahí para aventar, para aventar los quién sabe a dónde. ¿Y ahorita su solicitud es? Que me los regresen. ¿Que se los devuelvan? Claro, que me los regresen a la brevedad posible, lo más rápido posible. ¿Usted presentó una denuncia ante el ministerio? Todo, todo, todo ya está cubierto, ya tengo abogados que están viendo todo eso. ¿Cuál es la acusación base con la que usted inicia esta investigación? Robo, invasión a mi propiedad, robaron a mis mascotas. Eso no fue de comiso de nada, ni había violentos ahí, ni había secuestradores, ni había... No, fue un robo a mi casa. A mis mascotas. Ok. Invadieron mi casa y se robaron a mis mascotas. Vemos que aquí hay muchas asociaciones que le están apoyando. ¿Esto significa que hay una unidad por parte de animalistas en favor de su causa? Espero que sí, creo que sí, espero que sí, ya lo he visto por el apoyo que me han dado. Le agradezco mucho, señora, le dejo en su lucha. Muchas gracias, gracias. Así que, amigos de Prensa Animal, aquí transmitiendo, amigo, para ustedes lo que es esta manifestación que se está llevando a cabo. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Qué guapo eres? Entonces, estamos viendo aquí a la gente de Morelos que está luchando muy fuertemente para que se le devuelvan a mis perritos. Estamos escuchando, es el grito. ¡Vuélvanlos! 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 Vámonos al chócalo. Hola, amigo, ¿cómo te encuentras? Pues bien, aquí apoyando, porque no podemos permitir una injusticia que se cometió aquí en Tepoztlán, robándose 158 perros. Allanamiento de morada, en primer lugar. Y, en segundo lugar, a la señora, a la doctora Dorita, la privaron de su libertad por unos momentos. Entonces, no podemos permitir, tenemos que hacer justicia. Para eso estamos aquí. Y nosotros, un millón de esperanzas y varios animalistas independientes. Hola, ¿cómo estás? Hola. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Bien, bien, bien. Oye, aquí, viendo que hay un mensaje de trabajo por parte de las asociaciones, ¿cuál es el motivo para el cual vienen ustedes? Bueno, nosotros venimos a Pernabaca, Morelos, a apoyar a la doctora Dorita por la desaparición de sus 158 perros que fueron secuestrados, literalmente, de su domicilio, de su casa. Entraron ilegalmente y, entonces, lamentablemente, estamos peleando por que ellos realmente regresen a su lugar. Estamos queriendo que las autoridades nos digan dónde están y en apoyo de la señora Dorita. En eso estamos aquí. Te agradecemos mucho, amiga. Gracias. Gracias, becas a mi doctor. Adiós. Hola, mi mamá. Bye. Así que, amigos de Prensa Animal, estamos aquí. Hola, amigos de Prensa Animal, ¿cómo están? Soy Elion Melquiades y estamos en una lucha muy, muy, muy verdadera y seria. Estaba aquí con nosotros nuestra amiga... Alejandra Reyes, la 50 de la hija de nuestra lucha. Hola, Alejandra. ¿Y nuestro amigo? Derek. Derek. Ah, que tú también eres luchador por los animales, ¿verdad? Eso es, desde pequeños es bueno inculcar la lucha por el favor de los animales. Mi querida Alejandra, cuéntanos un poco, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Por qué? Bueno, pues nosotros, por medio de redes sociales, nos enteramos que a la doctora Dora, con lujo de violencia, la despojaron de sus 158 perros más 4 bebecitos de su domicilio a las 6 de la mañana del día 14 de diciembre. Con total lujo de violencia, fue despojada de sus animales por, según la denuncia de todo el pueblo completo. Pero aquí entre nos, les decimos que es por el pariente de Graco Ramírez. ¿Y qué pariente es el que se queja? Pues no sabemos si es el primo o es el hijastro, por ahí algo anda así. Oye, ¿y qué es lo que proponen ustedes? ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, nosotros estamos exigiendo que le devuelvan sus perros, exigimos que los devuelvan vivos, en buen estado. Así como ella los tenía de cuidados, así los queremos que los devuelvan. Bueno, te agradecemos mucho porque veo que ya te están llamando. Vaya, ya nos vamos a la marcha. Gracias. Gracias.